Yo no sé si el cariño te siento, yo no sé si será una pasión Pero sé que al no ver de una pena va rondando por mi corazón Yo no sé que me han hecho tus ojos y al mirarme me matan de amor Yo no sé si me han hecho tus labios y al gris en mis labios se olvida el dolor Tus ojos para mí son luces de ilusión que arombran la pasión que acargo para ti Tus ojos son la estrella que han reflejado tu amor y amor Tus ojos son divinos y le entiendes a ese alrededor Tus ojos para mí son el reflejo fiel Un alma que al querer te hará con fe de sí Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino que con fe me guiarán Por un sendero de esperanza siempre en torno porque tus ojos son mi amor Amén Tus ojos son la estrella que han reflejado tu amor Tus ojos son la estrella que han reflejado tu amor Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé Pero sé que al dormirme una noche con tus ojos preciosos Que al dormirme una noche con fe de sí Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos que al mirarme me matan de amor Solo sé que yo llevo por el alma tu imagen marcada con el fuego de amor Tus ojos para mí son la estrella que attendí Tus ojos para mí serán, serán la estina Que al obtengo, serán la pasión Que al igual que no es tú Tus ojos sin espejo que van reflejando trámola y amor Tus ojos son divinos y le entienden a ese alrededor Tus ojos para mí son el reflejo fiel Un alma que a tener, que a encontrar en el sí Tus ojos para mí serán Serán la luz de mi camino Que con fe me guiará en un sendero de esperanza Siempre en dos, porque tus ojos son Mi amor Aplausos